La periódica y las propiedades de algunos elementos, ¿listo? Entonces dice Si, sabes que ya llevo un tiempo aprendiéndote Tengo que comprendérmela hoy Día Si, que mi mente ya estaba formándote Venta la periódica que voy Tú, tú empiezas todo por lo que es metal Luego metaloides y los no metal Y por último tenemos gasa y nobles Oye, allá Ya se clasifican sin ninguna pan Grupos y periodos hoy formando van Así se organizan sin ningún apuro Facilito Grupos y periodos esto es facilito De arriba hacia abajo presta bien oído Por el horizonte el periódico te digo Facilito Grupos son familias con su nombrecito Los primeros esos si son alcalinos Pasan por los pernos y el carboncillo Sube, 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 sube El nitrógeno se viene, oxígeno lo mismo A lo que no se provoca Con los gases noblecillos Noblecillos, noblecillos, baby Estos que nombramos son los representativos Con romanos está escrito Y no olvides lo aprendido Si te pido un recórdamelo Yo sé que estás pensándolo Llevas tiempo grabándolo Mira, estás practicándolo Sabes que con agua los alcaldes no se hacen bamba Sabes que el rechero muy lo dejo es con su bamba Miremos bien la cosa de todos los metales Oxidación, calor y electricidad Aquí se caen Ellos sí son útiles y si quieren maleables Empecemos lentos con los no metales Despacito, despacito, esto, despacito Están los tres estados y son opacitos Cuando tú los pruebas con esa candela No producen calor y frágil en la pieza Despacito, despacito, esto, despacito Están los tres estados y son opacitos Y eso es poco densa en su consistencia Pero es muy frágil, blanco y frágil en la pieza Facilito Grupos y periodos, este es facilito De arriba hacia abajo presta bien oído Por el horizonte el periodo te digo Facilito Grupos o familias con sus nombrecitos Los primeros esos sí son alcalinos Sigue con los precios, sigue el carboncillo Sube, 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 sube El nitrógeno se viene, oxígeno lo mismo Alógeno se provoca Con los gases noblecillos Noblecillos, 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 baby Estos que nombramos son los representativos Por romanos está escrito Y no olvides lo aprendido Facilito Vamos ahora a mirar unos pequequitos Son de transición duros y pequeñitos También con romanos se encuentran escritos Facilito, facilito, esto es facilito Sus puntos de fusión, esos sí son antiguos Son metales y provocan Que todos son quebradizos Facilito, facilito, esto es facilito Es fácil la cuestión, eso sí es que es preciso Yo solamente te digo Que no olvides lo aprendido Facilito